La Comisión Nacional de Emergencias, por medio del Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, hace entrega de una primera fase de ayuda humanitaria a 1.289 familias indígenas en Buenos Aires de Punta Arenas. Esta es la distribución por cada territorio. Salitre se entregan 79 kits, estamos hablando de 1.343 kilos. En el caso de Rey Curré, 110 kits para 1.870 kilos. Ujarrá, 137 kits para 2.329 kilos. Terrava, 190 kits, lo que representa 3.230 kilos. Cacacol, estamos hablando de la entrega 316 kits para en kilos, lo que representa 5.372 kilos. En el caso de Boruca, 396 kits, lo que representa 6.732 kilos. El Consejo de Mayores Borán, 31 kits y representa 527 kilos. Y el Consejo, Dixo, Iria, estamos hablando de 30 kits y representa 510 kilos. Desde el Viceministerio de la Presidencia hemos formulado un plan de abordaje del COVID-19 en territorios indígenas. En cada uno de los 24 se conformó un comité para el abordaje territorial. Cada uno de estos territorios seleccionó, o más bien diseñó, una lista de familias para atender con insumos de esta naturaleza. Y hoy estamos haciendo la primera entrega, ya casi vamos por 16 territorios quizás. Un esfuerzo, como digo, de coordinación del Viceministerio de la Presidencia, pero acompañado de muchas instituciones, entre ellas el MEP, la Caja Constitucional de Seguro Social, el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Justicia y Paz y el apoyo de la Comisión de Emergencia, la Cruz Roja y los bomberos para el transporte. Estos diarios de primera necesidad incluyen alimentos como aceite, arroz, frijoles, atún, avena, leche, azúcar, sal, pasta y leche en polvo. Además se entrega un paquete de artículos de limpieza con desinfectantes y alcohol en gel. Estas acciones se coordinan con el Viceministerio de Diálogo Social, los Comités Comunitarios Indígenas, los Comités Municipales de Emergencia y la Comisión Nacional de Emergencias. Eso tiene que ver con el empoderamiento de los comités, cada comité va a formular su propio mecanismo para priorizar cuáles son las familias más necesitadas. Eso tiene que ver mucho con que el gobierno presta el apoyo, como es su obligación, pero cada territorio determinará de acuerdo a sus propios mecanismos cuáles son las prioridades para dar el subsidio. Algunos territorios, por ejemplo, que por familia más numerosa, que las personas con alto riesgo, que las personas de escasos recursos, pero eso varía de acuerdo al territorio. Las ayudas son entregadas casa por casa gracias a la articulación entre las instituciones como la Cruz Roja, Bomberos, la Caja Costarricense, Seguro Social, IMAS, INDER, entre otras. Para esta primera entrega son 396 kits. En ese sentido la Comisión lo que está haciendo es pasando por un filtro. Tenemos claro, por ejemplo, que las escuelas empiezan a entregar alimentación también el próximo lunes, y entonces necesitamos empezar a hacer prácticamente ese filtro a partir de ahí. Y entonces nos vamos a encontrar probablemente ancianos, la gente adulta mayor, tenemos muchos ancianos en este momento que tenemos que atender. Para nosotros dentro del territorio, en realidad este aporte del gobierno va a ser de gran ayuda, digamos, para todas esas familias que previamente vamos a estar ahí contactando, contactando debido a la situación económica que estamos pasando en todo el país. Los territorios indígenas por los diferentes temas culturales y de oficios y formas de vida, pues no somos ajenos a la situación económica. Esta primera ayuda, bueno, es para el 34% de la población del territorio indígena, para los casos más vulnerables del territorio. Bueno, el 34% equivale a 190 familias para la población indígena. ¿Cómo se han preparado para la distribución? Hicimos una comisión de todos los comités de que pertenecen al territorio, hicimos una comisión de cada, un miembro de cada comité, entonces formamos, son siete de la comisión. Representa un gran apoyo, la verdad, somos una comunidad que ha sido muy afectada, somos principalmente artesanos y personas que vivimos del turismo, agricultores, realmente para nosotros es muy importante, la comunidad está muy contenta de esta gran ayuda que nos están brindando en este momento. Estamos tomando medidas de las personas que no clasifican, porque algunas sí clasifican, otras no clasifican, como en el tema de los adultos mayores, gente escapacitada, gente que mayormente sí necesita. ¿Y es que para eso hay otras personas que trabajan mejor? Para eso hay otras personas en Cabagra, hay una comisión como de 15 personas trabajando en el tema, nos están esperando ahorita que lleguemos para hacer la repartición mañana o pasado, cuando sea que sea. Bueno, para nosotros representa una gran ayuda para el sector, ya que nuestra comunidad ahorita ha sido muy afectada a raíz de la pandemia, realmente nosotros hemos estado manteniendo las medidas sanitarias, entonces para la comunidad es muy difícil salir a trabajar, muchas personas que trabajaban fuera del sector han quedado sin trabajo, ahorita realmente pues esta primera entrega al gobierno realmente viene a ser una gran ayuda a la comunidad. Agradecer definitivamente todo el apoyo al presidente de la república, a la Comisión Nacional de Emergencias, por de verdad tomar en cuenta a los territorios indígenas, que es una cuestión digamos que con esta situación de emergencia, por la pandemia del COVID-19, pues es urgente puesto que se han reducido digamos muchas situaciones digamos de laborales, ingresos económicos. Bueno, para mí en lo personal es muy importante porque aquí en el pueblo nosotros más que todo trabajamos en el plátano y ahorita para nadie es secreto que no están comprando el producto del plátano, entonces de ahí tenemos casi un mes que no vendemos ni tenemos recursos para uno, para la casita, entonces es muy importante esta ayuda, claro que sí, muy importante. La distribución a las familias se hace con respecto a las directrices emitidas por el gobierno.